Ella y yo, te hago este duelo aunque me duela la cabeza, te hago este duelo aunque me duela el corazón, porque al final me rompiste todo. Ella y yo, la que de pequeño me acompañó, la que con el correr del tiempo todo me quitó, la que en la calle solo me dejó, lo que más quiero me quitó. Yo y ella, los dos solos, mirando las estrellas, con ella y en la mano una botella, con ella viendo donde rescataba otra de esas, contando las monedas porque ni para un pan me quedó. Hoy practico la rendición porque sos más fuerte que yo, hoy practico la buena voluntad para ganar 24 horas más, hoy practico ser receptivo para escuchar esos testimonios vivos. Esa mierda, ya no quiero nada, estuve perdiendo la mirada, no necesito nada para sonreír, no necesito nada para ser feliz, hoy me voy sin ti, ya no escondo el plástico en mi jean que este duelo dure hasta mi fin. Gracias.